Mira, 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 que brutalidad Hola, jejeje Hola, y si te abro yo la puerta Mejor que no No Hola, buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más De MikeTj, el otro día Os traje el escape Del Tyrannosaurus Rex El pedazo de escape que vemos en Jurassic Park Y hoy, os traigo Otra escena de la película Que es ni más ni menos que la escena de los velociraptores Dentro de la cocina Esta demo técnica Al igual que la otra es de la misma gente Están haciendo diferentes demos técnicas De diferentes escenas de la saga Parque Jurásico, aquí por ejemplo Tenemos en Parque Jurásico 3 Pero nosotros nos vamos a Jurassic Park Después de esa pedazo de vivencia que tuvimos el otro día Vamos a ver como son los raptores en la cocina Vamos a ver a los dos velociraptores como entran dentro ¡Iguau! ¡Estoy dentro de la cocina! Estoy dentro de la cocina Del centro de visitantes Esta puerta, esto será Como mola el sonido ¿Esto será el congelador? ¿Se puede abrir? Eh, no Oh, 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 espera, espera Que estoy oyendo algo Eh, eh, eh Fijaros en la puerta que llegó ahí Eh, se abre la puerta Igual que en la película Ahí van a entrar primero uno y luego el otro ¡Oh! ¡Raptor! Vale, ahí está el velociraptor Y acaba de entrar dentro Y ahora vendrá el otro, imagino Vale, aquí veo pies ¿Dónde está el otro? Bueno, a lo mejor no hay otro Uf, uf, uf ¡No, no, no, no! Detente aquí dentro Vale, vale, se va Se va Uf Madre mía, qué tensión Os dejaré el enlace debajo ¡No, no, no! ¡Que se sube! ¿Se sube encima? ¡No, no, no! ¡Me detentó! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Y encima es que me ha matado con saña O sea Buah, esto va a estar complicado A ver, en la película La primera escena Se agachan aquí Aquí están las cucharas Lo que pasa, bueno, no, se mete aquí dentro Y se ve el brillo Uf, es que aquí me veo muy Aquí me veo muy, muy, muy Muy poco escondido Pero bueno, me voy a esconder aquí Lo que pasa es que el raptor Pues va a entrar y en cuanto entre Me va a ver Pero bueno, vamos a ir probando diferentes sitios Diferentes posiciones A ver si conseguimos escapar Voy a intentar colarme por la puerta Por la que entra Que imagino que será Lo que haya que hacer Mira, mira, ahí está la sombra del raptor ¡Hola! Eh, vale ¡Hola, rapti! Ven, ya está Estoy vendido Es que Yo también me voy a esconder en el peor sitio ¡Ja, ja! Venga, venga, ahí, ahí Debora, 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 debora No pasa nada A ver, vamos a escondernos Eh, a ver, esto Por aquí O sea, de verdad Se ve cómo se mueve la manija Y todo eso ¡Uf! Ostras, que se ve hasta ¡Hola, rapti! Se ve hasta el Se ve hasta el vapor, tío Es increíble Voy a meterme aquí dentro Y aquí ya no sé ni dónde meterme No sé ni dónde esconderme A ver, a ver, a ver Vamos a ver si se abre la puerta Ahora sé cómo se sintieron Cómo se sintieron Lex y Tim Cuando Cuando estuvieron aquí dentro metidos Es que son ya hasta los Los garrazos en el suelo Con la guerra del raptor Cuando tocan el suelo Vale, está adentro Le oigo, le oigo ¡No! Me ha detectado Oh, oh No me ha detectado Está mirando entre los huecos No me ha visto Ahora sí, claro Es que es muy difícil Es complicadísimo Encima es que luego Te ataca con saña Ya sé lo que voy a hacer Esto es para girar Vale, vale Vale Aquí no me puede ver O sea, la puerta se abría para este lado, ¿verdad? No me puede haber visto De hecho es que me voy a agachar y todo Vale, es que se mueve hasta la manivela Vale, vale Ahora mismo estoy protegido Vale, vamos a ver si se va lejos Ahí no sé si está oliendo ¿Qué se está haciendo? ¡No! ¡Qué hijo de... ¡Dinosauria! Esto es complicadísimo O sea, vale que con el red puedes hacer muchas cosas Pero es que aquí no sé cómo sobrevivir a él A ver, voy a intentar otra cosa Aquí con las sartenes estas A ver, me voy a meter aquí Porque si se vuelve a ir hacia la derecha como se ha ido antes Entonces podré escapar por la puerta Vale, tiene que estar ahora mismo abriendo la puerta Y cuando empiece a hacer el puo, puo Eso es que está ahí adentro No, no está ahí adentro ¡Puah! El sonido es brutal O sea, el sonido es acojonante Mirad la sombra No me ha visto, no me ha visto Eh, hola Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Eh! ¡No puedo salir por la puerta! ¡Hola! ¡No, no, no! ¡No! ¡Maldito capullo! Me hubiera escapado, eh Me hubiera escapado Me hubiera escapado Ahora ya voy a hacerlo un poco en plan De hecho tiene un trozo de carne en mi boca Lo voy a hacer un poquito en plan ya más pro A ver, la primera La primera parte se esconde aquí A ver, aquí lo puedo ver Puedo ver las patitas Es bastante listo Voy a ver si soy capaz de sobrevivir Dos, tres minutos Vacilando a un velociraptor dentro de la cocina Vale, se está enfriendo la puerta Vale, ahí vemos sus patas Y menos mal que solo hay uno Que si llega a haber dos Ya, sí que está complicada la cosa Me falta la nevera Vale, está con su llamada de celo A ver para dónde vas Vale, se acaba de subir encima de la cimera Y se acaba de ir una fila más hacia mí Vale Buah, qué tensión No te subas Tiene una pinta de que va a saltar encima Oh, oh Vale, ya está aquí Ahora ahí me... No, 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 no me lo creo Vale, yo le sigo viendo las patas Vale, llevo un minuto sobreviviendo al ataque de los raptores Ya con esto me doy por satisfecho Vale Sigo moviendo a la derecha Bueno, a la derecha Mientras no se suba encima de lo que acaba de hacer bien Eh, hola Vale, vale, vale Se ha ido otra fila más para allá Bien, bien, bien Vale, ya le llevo aguantando dos minutos ¡No! ¡Hola, hola! ¡No, no, 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 no! No me ves ¡Ja, ja, ja! ¡Que no puedo! Es, es imposible Llega un momento en que siempre te ve Yo no sé cuántas veces me ha debido de comer ya Tres, cuatro, cinco O sea, quiero, quiero ver el momento El momento de la, de la puerta Es que es, es que es brutalísimo O sea, fijaros, fijaros A ver, a ver si asoma ahí Hace lo del vao ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, qué brutalidad! ¡Hola! ¡Hola! Y si te, te abro yo la puerta Mejor que no Mejor que no Vale, puerta abierta Ya, lo voy a intentar una vez más Ya he sobrevivido unos tres minutos Ya con esto me doy Me doy por satisfecho Ah, es que estoy muy, estoy muy callado Porque es que estoy acojonado Mira, 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 mira Oh, creo que acabo de liarla No, 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 no ¡Corre, Mike! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Lo he podido! ¡Lo he podido! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! O sea, de verdad Entre esto Y lo del otro día Del tiranosaurio O sea, estoy flipando Con la de cosas que puede hacer ¡Eh! Esto es la garra del raptor Fijaros, esto es la garra del raptor Y aquí están los huevos Que son los que imagino a Langan Os voy a dejar el enlace De esta experiencia A ver, no tiene un objetivo No tiene nada en plan misión Pero va a ser bastante divertido Que lo juguéis Sobre todo Porque tiene un momento De mucha tensión Yo estaba callado Porque no sabía Cómo reaccionar En algunos momentos Si es cierto Que a lo mejor Es más espectacular La demo técnica De la escena Del tiranosaurio Pero bueno Por lo que he oído También van a hacer La escena del tiranosaurio Con Dennis Nedry Así que nada Lo dejo en el enlace El link Para que lo bajéis Y lo probéis Y ya me contáis Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!